Música Murió el caballo donde yo siempre coleaba Y trabajaba en banquería sin aparte Un caballo mansitico de buena y firpe y aguante También mi perro me lo mató una culebra Una mañana recuerdo que era un diamarte Estaba sacando los vaquiros de bajo un caramacate Los dos amigos sinceros que yo tenía Y que conmigo andaban pa' todas partes Y así han marchado tan solo que era un recuerdo Y ahí en el campo la tristeza nos combate Mi caballo nos relica y mi perrito no late De una guacaba tan solo se oye el lamento Allá a lo lejos en el copo un apamate Y me provoca coger por esos caminos Por donde yo con ellos cruce bastante Y perderme en la sabana que la soledad me mate Música A mi mujer y mis hijos agradezco No sabes comprender Y te das cuenta que ahora me la vivo errante Solitario y pensativo en este mundo farsante Como olvidar a mi perro y mi caballo Y eran tan nobles sentinela y caminante Y el sentimiento se me sale por los ojos Y con mi canto los recuerdo a cada instante Y le doy gracias a Dios que me dio el don de cantante Música Música Música